Hola amigos, hoy los vengo trayendo una colección de grandes ideas de la ciencia Son 30 libros, están en formato pdf, el link lo voy a dejar en la descripción del video Bueno, empecemos, Einstein El espacio es una cuestión de tiempo, Newton, la fuerza más atractiva del universo Heisenberg, existe el mundo cuando lo miras Max Planck, la revolución del mundo pequeño Feynman, cuando un fotón conoce un electrón Turing, pensando en máquinas que piensan Scrooge Dinger, el universo en la onda Pasaporto cuántico a otro estado, Galileo, la naturaleza se escribe con fórmulas Bueno, acá van a averiguar si, o sea, si ellos lo han inventado por un error, algo así La lectura es bien bonita Fermain, el problema difícil del mundo Condon, Marie Curie, el secreto guardado de la materia Euclides, las matemáticas presumen de la figura Faraday, la ciencia de la tradición Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video Suscríbanse a mi canal y punto en, gracias